y saludo mi gente bienvenido una vez más al canal mi gente hoy les voy a enseñar cómo poner un vehículo del cliente invisible para que así puedan divertirse en las sesiones públicas o en sesión privada con sus amigos mi gente así que vamos a dejarlo con este pedazo de intro bueno ya lo que tenemos que hacer es entregar el vehículo al cliente y recuerden que para realizar este método tienen que tener un amigo en la sesión con puntería diferente o si no se unen a la guardia así que vamos a seguir con el método vamos a ir a entregar el vehículo recuerden este método es fácil y sencillo si se realizan el método como se lo estoy enseñando cuando ustedes lleguen al punto ustedes tienen que buscar a anahual y antes de en centrarse en el punto amarillo mi gente se van a unir a anahual cuando tengan o teniendo detalles van a acelerar de una vez y se van a unir a anahual inmediatamente recuerden tienen que hacer los pasos como se lo estoy realizando para que después no digan que el método no funciona así te van a realizar el método y van a divertirse en la sesión pública y en sesión privada con los compañeros vamos a entregar el vehículo cuando estemos cerca del punto amarillo gente estoy dejando los pasos el vídeo largo para que así vean cómo es que estoy realizando el método nosotros vamos de camino a entregar el vehículo ya casi mente estamos en el punto de entrega mi gente recuerden que si les gusta el vídeo no olviden suscribirse al canal compartan dejen su loquísimo like para así seguir trayendo de más vídeos entonces ya estamos llegando al punto cuando estemos en el punto mi gente antes de entregar el vehículo vamos a buscar a anahual y vamos a unirnos a anahual recuerden bien ya estamos llegando al punto aquí mi gente cuando lleguemos al punto 1 centímetro antes de entrar al punto aquí vamos a buscar a anahual buscamos a anahual y nos vamos a unir a él aquí cuando estemos obteniendo detalles le damos para ante y aceptamos todas las alertas todas las alertas estamos todas y pueden ver que entregamos el vehículo pero vamos a bajar de la nube montado en el vehículo invisible y ya estamos invisible en el vehículo del cliente bueno mi gente aquí nosotros lo que hacemos es que si estamos en una sesión pública nos vamos a divertir y si así ustedes pueden divertirse en la sesión pública o en sesión por amigos de gente o en sesión privada así que espero que les guste el vídeo suscribanse al canal dejen su loquísimo like y comentario y nos vemos en un próximo vídeo gente hasta la próxima